hola virgo bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a andar en la mente y en el corazón de tu persona especial puede ser un ex una conexión de idas y venidas alguien con quien nunca has tenido nada pero sentisteis una fuerte química entre los dos en definitiva esa persona por la que tu corazón siente vamos a ver hacia dónde avanza hacia dónde se dirige esta conexión virgo gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad virgo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de virgo yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando esta es una lectura completamente temporal por lo que el momento en que llegues a este vídeo será el momento exacto que tu vida necesita recibir esta guía vamos a comenzar virgo con tu lectura con estos mensajes que te deja el oráculo de los ángeles del romance y dice así confianza esta situación necesita que tenga fe esperanza confianza y esta esta confianza esta esperanza si es verdad que es una espera pero es la espera precisamente es un estado de esperanza pero esto no significa que te quedes parado que te quedes sentado esperando ni ni que pare tu vida esta conexión ni mucho menos muy por el contrario pon el foco en ti céntrate en ti para que las cosas puedan avanzar lo antes posible pero necesitas recuperar la confianza en que si algo aquí se va a dar porque tal vez esta carta llega en modo de señal para ti porque tal vez sientes que estás en un momento ya en que no ves la luz en que te sientes que esto no no va hacia adelante que habías apostado muy fuerte por esta conexión por esta relación y que parece como que se va desvaneciendo no pero siento que por esto precisamente llega esta carta y y el segundo mensaje que trae esta carta precisamente es que efectivamente aquí tal vez hay algo que no se está definiendo porque hay que reforzar la confianza con comunicación muy probablemente que hay muchas cosas por decir muchas cosas que no se han dicho una falta de información tal vez incluso alguno de los dos o los dos no ha expresado el amor y todo esto hace que el vínculo se refuerce si no tenemos comunicación o la comunicación no está siendo fluida es muy difícil reforzar la confianza y entonces es ahí cuando las incertidumbres los miedos la confusión todo esto aparece no y nos impide avanzar porque al final todo esto nos bloquea nos bloquea con miedos con inseguridades en la base está quedando la carta de nuevo amor y dice alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro bueno qué bonito porque fíjate que si aquí tu persona especial no daba paso si aquí tu persona especial era como se estaba mostrando como demasiado frío fría cuidado aquí porque alguien parece que se está dando cuentas como que está llegando una iluminación o alguien que de pronto que era una persona muy mental que trataba de procesar los sentimientos a través de la mente de pronto se deja llevar por el corazón y se da cuenta de que realmente siente y siente mucho por ti incluso que que no te puedes soltar si es que habéis pasado etapas de distanciamiento no vamos con el tarot y vamos a chequear las energías actuales de la conexión de tu y tu persona especial vamos allá 10 de espadas 10 de espadas rey de pentáculos 5 de bastos wow energías fuertes aquí en la base está quedando la carta de la muerte la carta de la muerte junto a estas cartas que tengo aquí que son fuertes nos hablan de un cambio radical que aquí va a suceder un cambio radical de hecho lo que se está moviendo aquí es que la muerte llega para llevarse todo lo que nos sirve todo lo que está podrido incluso nos habla de superar obstáculos esta la muerte es como la muerte siempre viene con un renacer por tanto siento que aquí algo va a renacer se está moviendo ya pero ahora mismo siento que muchos de vosotros podéis estar en contacto cero eh porque se mueve una energía intensa mira 10 de espadas que me dice el 10 de espadas que aquí ha habido una especie de una especie de ruptura o de separación donde siento que los dos lo habéis pasado mal porque esta es la energía de la conexión por tanto los dos habéis sentido esto cuál es la parte positiva del 10 de espadas que es un número 10 que nos habla de un cierre de ciclo por tanto un ciclo de dolor un ciclo que ha sido difícil llega a la muerte para arrastrarlo y es verdad que a veces la muerte puede traer una agitación y un momento de confusión donde no sabemos para dónde vamos ni qué va a resurgir no de aquí pero desde luego es un cambio un positivo porque las cosas no podían seguir de la manera que estaban yendo hay un 5 de bastos aquí y el 5 de bastos trae conflictos puede que haya habido algún tipo de conflicto entre vosotros puede ser por terceras personas por celos que hubiera algún triángulo amoroso y virgo tú te hayas tenido que retirar pero también nos puede hablar de luchas internas vale si no ha habido ningún conflicto entre los dos estos luchas internas de no sé qué hacer ahora mismo no sé si dar pasos adelante si no os siento en una energía bastante quieta bastante parada porque el rey de pentáculos es una energía lenta vale yo siento que aquí las cosas están avanzando lento sobre todo porque han estado muy estancadas las cosas van a comenzar a comenzar a girar ahora fíjate que el 5 de bastos el número 5 ya nos está diciendo que que las cosas van a girar el 10 que es el número 5 duplicado también nos está hablando de cambios y la muerte por supuesto no y el el rey de pentáculos me dice que hay una energía muy fuerte de autocontrol aquí por eso son las luchas internas porque yo siento que los dos os estáis autocontrolando tal vez ninguno de los dos quiere ceder pero este rey es un augurio positivo porque dice que la relación va a pasar a un mayor entendimiento y que los problemas van a ser superados es decir tal y como tienes cartas aquí que nos hablan de confusión y de problemas y de distanciamiento y de ruptura incluso también tienes cartas que nos dicen que se van a superar los obstáculos por tanto se está moviendo una energía siento de mucha transición y de muchos cambios aquí a mejor en positivo el rey de pentáculos puede estar indicándome la energía de tu persona especial pudiera ser que estés lidiando con signos de tierra como tú capricornio tauro virgo y me aparece también muy fuerte la energía de escorpio pero recuerda que puede ser cualquier signo yo te voy a ir diciendo a lo largo de la lectura de los signos que van apareciendo pero recuerda que no es relevante vale y efectivamente siento que tu persona especial está como en esa energía de muy conservador de no dar un paso además el rey precisamente es alguien que está como sentado en su trono no y no avanza o el avance es muy lento sobre todo si soy estos signos de tierra guau el avance va a ser muy lento vale porque tenéis tendencia a llevar una energía mucho más lenta pero siento que ahora mismo más allá del del signo que tenga tu persona especial siento que los dos estáis como que ninguno se de ese ahora mismo vamos a ir directamente a su mente vamos a ver cómo está percibiendo la conexión como te percibe aquí vamos allá as de espadas cartas del mundo estrella los amantes que bonito en la base está quedando el seis de bastos el seis de bastos me gusta mucho verlas las cartas que aparecen en la base de la lectura porque nos están dando pistas no de hacia donde nos dirigimos hacia donde avanza el seis de bastos me dice que es una energía de éxito ya te lo digo desde ya no es una energía de éxito es una energía de victoria siento que avanzamos hacia dar un paso adelante en el vínculo porque esta carta es muy buen augurio incluso puede haber pendiente aquí un encuentro entre los dos que se pueda estar manifestando de una manera muy fuerte pero también te tengo que decir que tu persona especial se ha podido comportar en algún momento contigo de una forma muy egoísta y ojo porque a veces este egoísmo puede ser como una especie de mecanismo de defensa no porque sea alguien que quiera no sé que no quiera entregar o que no tengas sentimientos por ti o que solo mire por él o por ella en modo narcisista no a veces funciona como un mecanismo de defensa donde protegemos nuestra energía de esa manera vale porque hay alguien que tal vez teme a dejarse llevar demasiado entonces protege su energía siendo egoísta si entrega de más corre el riesgo de tal vez ser dañado emocionalmente entonces es la manera de proteger esa energía pero desde luego esta persona aunque haya podido tener ciertas actitudes algo soberbias o haber sido egoísta realmente aquel sentimiento y esto es innegable mira la única carta que hay de espadas en su mente porque las espadas representan en la parte mental no los pensamientos los bucles no que nos generamos a veces en nuestra mente pero fíjate que hay una ausencia total de bueno no hay una ausencia de espadas porque tenemos en las espadas pero dentro de las cartas de espadas esta es una carta buena vale porque las nos está hablando de que esta persona quiere volver es decir quiere iniciar contigo quiere tener incluso una conversación contigo tal vez hay aquí como algo pendiente que esta persona necesita decirte necesita ser sincero sincera contigo se tiene que sincerar y lo sabe porque estas espadas es como necesito mejorar la comunicación contigo quiero iniciar pero con un enfoque distinto quiero comenzar a cambiar las cosas estoy teniendo la claridad mental que necesito porque el as este as en concreto nos da claridad por tanto es alguien que en su mente ya está teniendo la claridad que necesita y se está dando cuenta fíjate que nos decía la carta oráculo alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro aquí lo tienes y te está teniendo esa claridad totalmente la carta del mundo nos está hablando de un nuevo ciclo y además esta carta está tocando el 10 de espadas que hablábamos aquí ya de un cierre de ciclo la muerte también llega para llevarse todo lo que nos sirve y la carta del mundo así nos lo dice no cierre de ciclo además esta persona quiere comunicarse contigo son dos cartas de comunicación está planificando decirte algo necesita hacerlo comunicarse contigo incluso en algunos casos puede estar planificando un encuentro pudiera ser que estés lidiando con una persona que esté lejos de ti en otro país en otra ciudad y se pueda estar planificando aquí un viaje para tu encuentro vale desde luego es alguien que está pendiente de ti que no deja de pensar en ti y que incluso puede estar muy al pendiente de las redes sociales puede estar teniendo información de ti a través de las redes está no se está viendo como algo tuyo que le gusta le gusta mucho que sepas que es una persona que quiere el mundo literalmente contigo el hecho de que esté el mundo aquí en su energía además ha aspectado al lado de la estrella es un muy buen augurio es una persona que te ve como alguien que realmente le ilusiona de verdad que no ha perdido esa persona la esperanza pese a todo y que sigue manifestando te sigue pensando te y quiere ese mundo contigo quiere ese mundo contigo tú eres una persona importante para para él o para ella eres una persona importante sabe que eres alguien muy especial en su vida le has hecho sentir algo muy especial y esta persona no quiere perderte aquí hay unas cartas preciosas que es la carta del mundo la carta de la estrella y la carta de los amantes que es la estrella es una carta mágica y además es como darte cuenta de de que incluso hubiera llegado a su vida por destino o en un momento en el que esta persona lo necesitaba y está encontrando balance está encontrando armonía en su mente y esto es muy positivo los amantes que te voy a decir tiene mucho amor por ti esta persona muchísimo y hay una conexión muy intensa a todos los niveles atracción física mental emocional despiertas muchos sentimientos preciosos y muy bonitos y además fíjate tres arcanos mayores en su mente tres arcanos mayores por eso te digo que se está generando una fuerte energía de cambio aquí y que tu persona especial muy seguramente está transformando porque la muerte tanto como el 10 de espadas es una energía transformadora es algo ha tenido que ocurrir aquí para que nos lleve a replantearnos de una manera muy fuerte las cosas vámonos a su corazón vamos a ver qué estás sintiendo tu persona especial virgo ermitaño 4 de copas 9 de copas y la templanza qué bonito qué bonito virgo bien en la base del ocho de bastos mira otra carta otra carta que me dice que los obstáculos se superan que se traspasan dificultades que se recupera la energía en la conexión están marcando mucho la energía de reconciliaciones de de dar pasos vale a mejor y esa es una energía de algo sorpresivo que pueda pasar tal vez esta persona te prometió algo que nunca se cumplió y ahora tal vez está planificando esto o viajes en fin es una energía ya de de como de urgencia no ermitaño que además es tu propia energía virgo puede ser que estés lidiando con otro virgo como tú también me aparece aquí energía de géminis acuario también pudiera ser un libra sagitario y también algún signo de agua pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes en la lectura que me dice el ermitaño pues esta persona está deseando regresar a ti si estar deseando regresar a ti de hecho si estás en contacto cero quiere hacerlo vale si no estás en contacto cero esta persona quiere recuperar la llama pero es verdad que siento que es alguien que está como en un periodo un tanto es introspectivo le cuesta abrir su corazón el hecho de que esta carta está aquí el ermitaño es como alguien que se esconde en su caparazón y el hecho de que esté en su corazón es sobreguarda ahí su energía pero fíjate que es una carta tremendamente espiritual me está diciendo estoy permitiéndome sentir desde el corazón lo estoy permitiendo pero protege mi energía estoy como un poco hacia adentro a veces necesito mi espacio y necesito mi tiempo para ir con calma pero es una energía bonita 4 de copas efectivamente el 4 de copas nos habla también de la introspección fíjate que son dos cartas que me están diciendo que está como hacia adentro es decir alguien que no ha abierto de todo su corazón a ti no lo ha hecho pero lo quiere hacer porque justo las dos cartas están tocando en las de espadas y el mundo que son las dos cartas que he dicho que nos hablan de comunicación por tanto esto es algo que está ahí que lo está reteniendo pero que lo quiere comunicar vale su mente le dice que tiene que hacerlo que eso que está sintiendo tiene que soltarlo porque se estaría negando una oportunidad contigo increíble por miedos por temores se estaría negando esa oportunidad y fíjate que es una carta que nos sigue marcando el egoísmo y es que siendo una persona que ha sido bastante egoísta pero es como te digo yo siento más una energía de protegerse un egoísmo para protegerse porque las cartas que tengo aquí yo te tengo que decir que son de mucho amor 9 de copas 9 de copas nos habla de amor nos habla de deseo nos habla de pasión y además que está manifestando todos esos deseos todos esos sueños contigo quiere que se hagan realidad lo está manifestando con mucha fuerza lo está manifestando al universo lo está manifestando a las estrellas el 9 de copas está quedando justo debajo de la estrella está manifestando al universo a las estrellas lo que quiere y desea contigo quiere que esto sea un sueño cumplido templanza más comunicación esta persona quiere comunicarse contigo pero está está en un momento de equilibrio es está balanceando las cartas tanto su mente como su corazón no están hablando de que ya está entrando en un equilibrio estos son muy positivo porque es ahí cuando los dos estéis en balance cuando las cosas pueden ir dándose la templanza me habla de que esta persona tiene ganas de estar contigo muchísimas tiene esa necesidad de estar contigo de verte de tocarte mirarte a los ojos abrazarte y lo siente muy fuerte y sobre todo quiere seguir manteniendo el contacto contigo es verdad que es una energía lenta y es una energía de paciencia siento que esta persona está teniendo paciencia y fe y esperanza en que las cosas contigo se van a dar vamos a ver qué va a suceder próximamente qué próximas acciones se van a estar tomando de a partir de que tú veas este vídeo carta del carro 5 de copas 4 de pentáculos y paje de copas en la base está quedando la carta de la reina de fuego que nos está diciendo la reina de fuego esto es como una especie de terreno completamente abonado completamente fértil donde algo puede resurgir pero también aquí me está marcando muy fuerte tu energía yo siento un virgo que próximamente te veo en una energía fuerte te veo en una energía de estar centrado y centrada en ti incluso dando un poco la espalda a la conexión así te siento porque tú también necesitas recuperar tu energía tú también necesitas poner el foco en ti porque la situación que yo estoy viendo aquí en el momento presente que te he dicho de transición es necesario mira carta del carro la carta del carro nos está anunciando avances nos están anunciando mensajes noticias y también que no vais a dejar de pensar en el otro si habías estado en contacto cero siento que esta persona puede reaparecer en tu vida pero ojo aquí que me está diciendo esta carta aquí algo parecía perdido verdad parecía perdido pero no está perdido el 5 de copas ahí fíjate en el tarot porque tiene dos copas que están derramadas y tres que todavía siguen de pie que simbolizan el que aquí no está todo terminado siento que esta persona incluso en algunos casos se siente responsable por algo que haya sucedido contigo vale por eso esta persona siento que va a retornar tal vez incluso venga con un perdón y quiera una reconciliación paje de copas quiera una reconciliación contigo quiere dar pasos contigo yo siento que va a haber algún tipo de comunicación en algunos casos una reconciliación pero ojo no siento grandes avances aquí al menos en los próximos días a partir de que tú veas el vídeo vale porque porque aquí hay un 4 de oros el 4 de oros todavía me dice que vais a estar como muy enfocados en lo vuestro vale y que todavía va a haber algo de frialdad entre los dos más allá de que haya una reconciliación todavía se va a sentir frialdad y se va a sentir desconfianza por eso es que es necesario reforzar el vínculo vale ojo que aquí ya puede haber un avance sobre todo para los que habéis estado en contacto cero que de pronto vuelva pero como te digo esto necesita poquito a poco volver a recuperar la confianza vale pero sí que esta persona está reflexionando acerca de las cosas que no ha hecho bien para poder solventar vale para poder solventar y viene con energía vamos a ir un poquito más allá en el tiempo Virgo vamos a ver cuál va a ser el resultado de todo esto y en un futuro un poquito más lejano qué es lo que va a suceder vamos allá tenemos la luna la hoz bueno y la carta del perro interesante mira que me dice la luna que aquí todavía va a haber incertidumbre porque porque aquí todavía va a haber cosas que están por decir que no os habéis confesado todavía ten paciencia porque eso es una transición vale y es necesario que se limpien todas las energías que se pueda concluir el ciclo y esto no pasa de un día para otro vale deja que las cosas se vayan para mí la parte importante es que no vais a desconectar o sea siento una energía de que vais a seguir muy conectados y además esta carta está conectando con el 8 de copas el 8 de copas precisamente me está diciendo ese momento de transición no ese momento de de encontrar sentido a las cosas que después de haber estado un tiempo muy centrados tal vez en el trabajo o en otras cosas ahora vais a sentir la necesidad de profundizar en los sentimientos en lo espiritual y que está concluyendo ya un desgaste emocional aquí hay algo que puede ser muy próspero pero efectivamente mira el número 10 nos está hablando del cierre de ciclo muy importante aquí en la lectura y que aquí de verdad es una relación que puede ir hacia adelante de hecho esta carta nos lo confirma la carta del perro te está diciendo que aquí hay una conexión donde los sentimientos son honestos son de verdad siento que hay respeto que hay admiración por parte de los dos y que conecta con un 10 de copas que me dice el 10 de copas que va a haber un avance importantísimo en el momento que se cierre este ciclo pero un avance que ni te imaginas porque el 10 de copas es el máximo en las copas es dejar a un lado los miedos no se entra un soplo de aire fresco hay un nuevo comienzo que trae felicidad incluso en algunos casos hasta un compromiso vale entonces es un muy buen augurio porque hablamos de que si después de un momento difícil complicado donde todo poco a poco lleva su tiempo y se va recolocando tiene un final muy bonito y feliz vale ojo aquí mensaje importante que queda en la base hay una serpiente cuidado Virgo este mensaje es para algunos de vosotros atrápalos iba contigo aquí puede haber personas que hayan interferido en esta conexión que estén bloqueando que esta unión se pueda dar personas pueden ser amigos conocidos familiares una tercera persona un ex serpiente lo que sea si tú estás en esta situación siento que tú puedes saber quién es esta serpiente vale solo atrapa este mensaje si va contigo vamos a finalizar tu lectura con una carta que nos va a dar una clave para esta conexión vamos allá interesante posibilidades adyacentes aquí hay una posibilidad que tú todavía que tú todavía no estás viendo incluso esa posibilidad que no ves tal vez sea que esto se vaya a recuperar porque fíjate que aquí aparecía la carta de parece que está todo perdido no la carta de la muerte en un momento dado nos puede decir parece que está todo perdido y de pronto algo renace esa es la posibilidad que tú no estás viendo que las cosas de pronto pueden girar de una manera maravillosa e incluso algo que te sorprenda por parte de esta persona especial tal vez esa confesión de amor que habías estado esperando vale aquí hay algo que tú todavía no puedes ver pero que vas a ver vale de eso nos hablan las posibilidades adyacentes además conecta con el número 6 el número 6 me dice el número 6 nos habla de afianzar un vínculo de reforzar un lazo de unión por tanto es un augurio muy positivo Virgo muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida